Bueno, ¿volverán o no las clases presenciales? Esa es hoy la pregunta que muchos apoderados nos hacemos ante el avance de la región hacia la etapa 4 del desconfinamiento, la de apertura inicial. Desde el Ministerio descartan que exista algún plazo, sin embargo, distintos establecimientos se preparan ya ante un posible retorno. Sus pasillos están así hace meses. Desde marzo ningún estudiante ha entrado aquí. Un año complejo, un año de transformaciones que obligó al sistema educativo a innovar. Este establecimiento hoy funciona en base a clases remotas, sin embargo, desde hace semanas se preparan ante un posible retorno gradual a las aulas. Hemos trabajado a partir de la experiencia de nuestra red de colegios a nivel internacional. ¿Qué pasó con los colegios en Asia, en Europa? Y eso nos ha permitido también tener un sólido protocolo de acción en torno a un regreso seguro. La idea es tener grupos pequeños al comienzo, dependiendo de quién nos diga el Ministerio de Salud, indudablemente, y con grupos de día lunes, miércoles, viernes. Y es que la Araucanía dio un paso importante. Avanzó hasta la etapa de apertura inicial, fase que instala la posibilidad a los establecimientos educacionales de abrir sus puertas, eso sí, bajo solicitud y estrictas medidas. Está tomando todas las medidas necesarias de manera técnica, referente al distanciamiento de los espacios comunes, en las salas de clases, en los casinos, en los patios, sus ingresos, para que así los alumnos se encuentren de la manera más óptima y segura dentro del establecimiento. Pero retomar o no las jornadas presenciales, hoy está en evaluación, no solo aquí, sino en toda la región. Eso, ante el riesgo de nuevos contagios. Las decisiones las vamos a tomar con los apoderados, con nuestros equipos y con los profesionales de la salud para ver el momento más adecuado de un eventual retorno durante el año 2020. Lo más probable, lamentablemente, va a ser que se posponga esto ya para el año 2021. Nosotros como municipio hemos tomado la determinación de no tener clases presenciales en los colegios municipales. Para nosotros es muy importante también lo que van a hacer los colegios del Magisterio, los particulares solucionados. Por lo tanto, estamos citando para una reunión, en lo posible, el día viernes, para poder tomar una determinación como comuna. Una opción que en distintas comunas dicen no tomarán, al menos hasta que las condiciones no lo permitan. Mientras, desde el Ministerio aseguran, no existe fecha. No hay fecha, el Ministerio no tiene establecida una fecha para el retorno a clases. Cada sostenedor puede solicitarlo y es de manera voluntaria. En la región de la Araucanía no hay establecimientos con clases presenciales, tampoco hemos recibido solicitudes formales en este momento. Las próximas semanas serán decisivas. El comportamiento de la pandemia y de la comunidad serán claves para ver si es factible seguir con el paso 5 o bien retroceder. De ello dependerá si los escolares volverán al colegio o bien se mantendrán en aislamiento.